Si en la noche no puedes dormir Y me necesitas no sé qué decir No sé si morirme contigo o dejarte ir Si en la noche no puedes dormir Y me necesitas no sé qué decir No sé si morirme contigo o dejarte ir Si en la noche no puedes dormir Y me necesitas no sé qué decir No sé si morirme contigo o dejarte ir Si en la noche no puedes dormir Y me necesitas no sé qué decir No sé si morirme contigo o dejarte ir Buenas noches Impacto Record Somos cuarto de abajo de Costa Rica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!